¿Qué tal? Les saluda Carlos Toledo de T30 Noticias. La ley 1804 tiene preocupada a nuestra comunidad, pero hay más rumores que realidades. La ley 1804 no afectará a aquellos hijos ciudadanos cuya alimentación depende de las estampillas de comida. No escuches rumores, mantente informado. Tus hijos nacidos en este país no sufrirán por no tener estampillas de comida. La ley 1804 tampoco impide que los vacunas contra enfermedades. No escuches rumores.